Hace un tiempo subí un vídeo hablando de por qué se debe utilizar un parasol y muchas personas me han preguntado que cuál es el parasol más adecuado para su lente u objetivo me han preguntado por la forma, me han preguntado por el tamaño del parasol así que hoy vamos a hablar de cuál es el parasol adecuado para tu lente u objetivo existen dos tipos de parasoles básicamente y depende de la forma están los que son de tipo flor o pétalo y están los tipos cilíndricos la forma del parasol se debe básicamente al ángulo de visión que es capaz de captar la lente u objetivo en el que lo vayas a poner por ejemplo si tenemos una lente que tiene un ángulo de visión muy grande necesitamos un parasol de tipo flor o pétalo que tiene los lados más descubiertos como en el objetivo que estoy utilizando ahora mismo porque si lo piensas el ángulo de visión si tú te pones las manos aquí puedes ver tus manos perfectamente aunque no las mires y eso significa que necesitas que tenga un corte más amplio para no poder ver esos laterales por debajo de 35 milímetros los parasoles suelen ser de tipo flor sin embargo cuando subimos a focales medias o largas pueden ser de tipo cilíndrico ¿por qué? porque no tiene tanto ángulo de visión al poner el parasol a los lados no va a afectar en el ángulo que es capaz de ver nuestra lente u objetivo también las focales variables u objetivos zoom suelen utilizar parasol de tipo flor ¿por qué? porque en la focal mínima es decir con el zoom al mínimo que tenemos un gran ángulo de visión necesitamos que no nos interfiera una vez más el parasol en ese ángulo de visión y básicamente a eso se debe la forma, luego tenemos los materiales la mayoría de parasoles suelen ser de plástico rígido, eso es así independientemente de lo caro que sea o no un objetivo hay algunos objetivos muy caros que sí que tienen un parasol de metal pero por lo general suelen ser todos de plástico rígido y también hay algunos que son de goma pero lo más recomendable es que utilices el parasol que recomienda el fabricante de la lente en el que lo vayas a poner si ya viene con la lente, úsalo y si no, si lo quieres comprar aparte porque por lo que sea no viene con él simplemente tienes que buscar en alguna tienda en internet o acercarte a alguna tienda de tu barrio y preguntar por el parasol para el objetivo Canon 50mm f1.8 por ejemplo y no hay mucho más que decir sobre los parasoles cualquier duda que tengas déjamela en los comentarios Ah, he empezado a dejar una lista del equipo que utilizo con enlaces de afiliación de Amazon al final de la descripción por si quieres ver el equipo que utilizo no recomiendo a nadie que se compre cosas que no necesita ya he hablado de esto en otros vídeos sin embargo si quieres saber cuál es el equipo que utilizo y estás pensando en comprarte algo para grabar vídeos de YouTube o para hacer fotografía o lo que sea puedes darle un vistazo y te agradecería que utilizaras ese link que te dejo en la descripción porque así yo me llevo una pequeña comisión y a ti no te cuesta absolutamente nada de dinero extra y nada más muchas gracias por suscribirte y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! Ya está, perfecto ¡Bim!